Me vine a llegar, me acerque a tu vida y te dejas de amar Y ahora resulta que te vas Te llegué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredaste tu dolor ¿Quién iba a pensar que un día me hubieras abandonar? ¿Quién te lo quieres? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar Llorar, llorar